Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo de la semana del 4 al 10 de septiembre, cortesía del Nuevo Herald. Mi nombre es Rubí, yo soy astróloga y me complace invitarte a que nos sintonices todos los lunes para que escuches tu horóscopo de la semana, tu carta del tarot, tus números de la suerte y también la frase o reflexión que te va a acompañar durante la misma. Y lo más importante, nunca se te olvide compartirlo con todos tus amigos y también con tus familiares. Quiero invitarlos a que también visiten el canal de YouTube del Nuevo Herald porque ahí todos los domingos tienen videos de contenido astrológico o esotérico que son súper interesantes. Entre hoy 4 y mañana 5, el planeta Marte entra en su periodo de sombra en el signo de Géminis. El planeta Marte se está preparando para retroceder el día 30 de octubre, pero hoy entra en el periodo de sombra. Durante el periodo de sombra, un planeta comienza a disminuir la velocidad en preparación para el próximo retrógrado. Si bien los efectos energéticos son muy sutiles, este viaje del planeta Marte se va a convertir en un tema recurrente en nuestras vidas desde ahora hasta principios del próximo año. Marte es el planeta vinculado a nuestros niveles de energía, nuestra capacidad de actuar y los miedos que nos detienen. Cuando se estaciona a retrógrado, podemos sentir estas áreas de nuestras vidas un poquito resaltadas y eso nos va a hacer un poco excitados. El 9 de septiembre, Mercurio empieza su fase retrógrada en Libra. A medida que Mercurio entra a retrógrado, ayuda a descubrir mensajes de nuestra mente subconsciente. Las cosas que hemos escondido o elegido olvidar pueden volver instándonos a abordarlas. Mercurio rige la tecnología, los viajes y la comunicación, por lo que estas áreas también pueden sentirse un poquito lentas durante este periodo. Recuerda, Mercurio es el mensajero de los dioses, así que si te encuentras lidiando con problemas mercuriales como percances tecnológicos o quizás retrasos, bueno, pues presta mucha atención a lo que Mercurio puede estar tratando de compartir contigo. Por lo general, Mercurio retrógrado es siempre la clave para moverse lentamente y evitar introducir cosas nuevas en nuestras vidas. El 10 de septiembre tenemos una hermosa luna llena en el signo de Pisces, que tiene muchas vibraciones suaves y esta luna con Mercurio estacionario, un día antes de la luna, va a poder sentirse como que estamos un poco dispersos. Podemos sentirnos incapaces de encontrar nuestro equilibrio y también vamos a estar un poco desorientados o quizás tener problemas para sentirnos conectados a tierra. Permite que estas energías trabajen a través de tu ser de una forma que inspire tu imaginación y también tu creatividad. Date permiso para fluir en la dirección en la que te sientes llamado. Esta luna llena es un buen momento para acabar con los hábitos rígidos que te mantienen. Presta atención a tus sueños porque también es muy probable que se intensifiquen bajo esta luna llena. El horóscopo para esta semana. Aries, vas a tener algunas sorpresas desagradables esta semana. Tú creías, Aries, que estabas rodeado de buenas personas en tu trabajo. Sin embargo, algunos acontecimientos que van a ocurrir durante los próximos días te van a hacer darte cuenta de lo equivocado que estabas. Vas a recibir una felicitación por parte de una de las máximas autoridades de tu trabajo y a partir de ese momento vas a empezar a notar actitudes extrañas por parte de algunos de tus colegas de trabajo. Aries, no te molestes en buscar una explicación para su comportamiento. No existe otro motivo que el de los celos profesionales. Tu éxito les incomoda. No prestes atención, Ariano. Simplemente continúa concentrado en tus metas y también en los logros que tú deseas alcanzar. En el área del amor, vas a tener una semana, Ariano, un poquito complicada. Tu pareja te está haciendo algunos reproches desde hace tiempo debido al poco tiempo que tú le dedicas. Sus reproches son válidos, Aries, debido a que has priorizado tu carrera profesional por sobre tu vida sentimental. Lo cierto es que se han dejado tanto que ahora son prácticamente dos extraños. Tal vez lo mejor, Ariano, para ambos sea terminar la relación. Aries, si estás soltero y aún no has encontrado a esa persona especial, debes tener más confianza en tus capacidades y en lo que puedes entregar en una relación. Tu carta del tarot, la fuerza. ¿Te puedes sentir algo flojo emocionalmente? Lo cierto es que pronto pasará ese periodo y volverás a sentirte con mucha fuerza, con mucha salud y con mucha vitalidad. Tu frase de poder. Las palabras convencen. El ejemplo, arrastra tus números de la suerte, 1, 2, 8, 18 y 20. Tauro, vas a vivir una semana donde van a ocurrir acontecimientos inesperados en todas las áreas de tu vida. En los negocios es muy importante que te guíes por tu sentido común y también por tus experiencias previas y por lo que siente tu corazón para que no des un paso en falso. No cometas el grave error de gastar dinero por gusto. Durante los próximos días se van a producir muchos cambios en el terreno laboral, los cuales van a afectar directamente al personal del lugar en donde tú estás trabajando. No debes angustiarte, Tauro, porque no te vas a quedar sin empleo, pero puede que te trasladen o te reubiquen en otro sector. Los planetas te aconsejan que no gastes energía quejándote por lo ocurrido debido a que tus quejas no servirán para modificar la situación. Tauro es momento para adaptarse y fluir con los cambios, no para resistirse a ellos. Trabaja duro e intenta evitar el pesimismo. Con el paso de la semana te irás sintiendo un poco más cómodo y entenderás que este cambio terminará siendo sumamente beneficioso para ti. En el área del amor, los que tienen pareja van a vivir una semana muy agradable, muy placentera. Van a pasar excelentes momentos juntos a su pareja y van a disfrutar de noches, de mucho fuego y de mucha pasión. Tauro, tu curiosidad estará exacerbada y querrás comenzar nuevas actividades vinculadas al área intelectual. Las personas de este signo que estén solteras tienen muchísimas probabilidades de encontrar esta semana en un nuevo ambiente a alguien que puede cambiarles absolutamente su forma de ver el mundo y con quien en los próximos meses van a poder comenzar una relación sentimental. Tu carta del tarot, el sol. Si te dejas influenciar negativamente por los éxitos conseguidos, esto se puede volver en tu contra y acabar sin nada. Tu frase de poder, no hagas lo que los demás hacen, haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven a hacerlo. Tus números de la suerte, 1, 3, 4, 9 y 17. Géminis va a ser una semana muy importante a nivel laboral. Recientemente has tenido una discusión un poco acalorada con uno de tus jefes. Géminis, posteriormente las cosas se han tranquilizado, pero tú sospechas que esta persona no ha olvidado del todo lo ocurrido y estás en lo cierto, Geminiano. Has lastimado el ego de tu jefe y él te lo hará pagar en la primera oportunidad que tenga. Tu signo está atravesando un momento, digamos, muy propicio para los cambios a nivel sentimental y laboral. Por eso debes aprovechar esta oportunidad para pedir un traslado a otro lugar donde puedas quizás alejarte de esa persona que tanto desea perjudicarte. En el área del amor también tienes cambio y desde hace tiempo tú estás reclamando permanentemente a tu pareja cosas que no tienen sentido. Sin embargo, tu compañero o compañera sentimental está tan enamorado de ti o enamorada que se ha esmerado por contentarte y por darte respuestas amables a pesar de que tú no te mereces tanta tolerancia. Los planetas te aconsejan que busques el verdadero origen de esa furia que sientes en tu interior. Está súper claro que el problema no es tu pareja Geminis, es algo relacionado con tu ámbito familiar y que ocurrió hace muchísimo tiempo. Tu carta del tarot la sacerdotiza. Hay una gran necesidad de establecer nuevos caminos en tu vida, pero tienes muchas dudas que no te dejan ver claro el destino y también el camino que es mejor para ti. Tu frase de poder es la siguiente. Céntrate hacia dónde quieres ir, no en lo que tú temes. Tus números de la suerte 3, 4, 11, 15 y 20. Cáncer. Debido a la energía que va a estar incidiendo en tu signo durante toda esta semana, vas a ser capaz de reconciliarte y sanar todos aquellos conflictos que tenías con tus miembros familiares. En el área de las finanzas, bueno, vas a tener una semana muy positiva. Los últimos meses también han sido un poco difíciles para ti o quizás tú voluntariamente te has sometido a un plan estricto con el objetivo de controlar tus gastos y manejar mejor tus recursos. Durante los próximos días vas a comenzar a ver los frutos de tus esfuerzos y esto te va a motivar para continuar con tu plan exitoso de administración. En el área del trabajo va a ser una semana de grandes descubrimientos para aquellas personas que ocupen puestos importantes y que tengan personal a su cargo. Siempre has pensado que eras un buen jefe. No obstante, vas a escuchar accidentalmente una conversación entre tus empleados que te va a hacer darte cuenta lo equivocado que estabas. Cáncer. Probablemente te sientas herido, pero es momento de dejar las susceptibilidades a un lado y hablar con tus empleados para modificar tu comportamiento y lograr una relación más armónica con las personas que trabajan bajo tus órdenes. En el área del amor cáncer, aquellos que tengan una relación estable van a vivir una semana en donde quizás puedan surgir algunas complicaciones. Ustedes van a conocer durante los próximos días a una persona por la que sentirán una gran atracción, sobre todo de índole sexual. Estarás dispuesto cáncer a dejarlo todo por él o por ella. Sin embargo, es aconsejable que actúes con calma porque puede que no seas correspondido con la misma intensidad y que quizás termines rompiendo una relación sentimental estable por perseguir una fantasía. Tu carta del tarot, la emperatriz. Los miedos a no conseguir tus deseos y ambiciones te paralizan y lo que hacen es que no fluyan las energías como deberían para que así vaya cambiando la tendencia de tu vida. Tu frase de poder para esta semana es la siguiente. Trabaja de manera inteligente, no de manera dura. Tus números de la suerte 3, 11, 13, 15 y 23. Leo, esta semana se van a presentar algunas situaciones conflictivas referidas al área familiar que van a demandar de tu parte mucha ecuanimidad para que puedas resolverlas. Soluciona un problema a la vez y no te adelantes a los acontecimientos. En el área del amor vas a estar experimentando esta semana nuevas sensaciones que van a ser originadas por una persona distinta a la pareja que tienes en la actualidad. Leo, piensa bien las cosas antes de actuar, pero sobre todo sé sincero con tu compañero o compañera sentimental. Ella se ha portado contigo de una forma irreprochable en muchos momentos que tú has tenido difíciles en tu vida y merece honestidad con respecto a tus sentimientos. Leo, si estás solo o sola vas a descubrir que aquel hombre o mujer que tanto te interesaba pero que creías indiferente, en realidad piensa muchísimo más en ti de lo que tú imaginas. Leo, el ambiente laboral será propicio para cambios y solicitudes de ascenso, pero si todavía no estás lo suficientemente seguro de que es lo que realmente tú quieres, bueno pues espera unos días más antes de hacer cualquier solicitud. De esta forma permitirás que tu intuición se fortalezca y va a ser ella quien te va a indicar el camino correcto. Leo, en el ámbito de la amistad, alguien muy cercano a ti te va a pedir disculpas por un error cometido. Tu carta del tarot, la estrella. La mejor forma de ir cambiando el destino es ir adelantándose al mismo y tomando las decisiones correctas en cada momento. Tu frase de poder es la siguiente. No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Tus números de la suerte, 1, 17, 18, 19 y 21. Virgo, en el área de las finanzas podrías estar sobreestimando tu suerte y mirando con demasiado optimismo un negocio. Los planetas te aconsejan que te muevas con mucha prudencia y que analices el proyecto que tienes entre manos lo más objetivamente posible sin que tus fantasías se mezclen con la realidad. En cuanto al trabajo, vas a vivir una semana de muchos cambios. En el lugar donde tú trabajas se va a producir una reestructuración la cual te va a llenar de mucha inquietud porque tú vas a pensar que tu empleo está en riesgo. Sin embargo, puedes quedarte tranquilo porque estos cambios te van a dar la oportunidad que tú has estado esperando hace mucho tiempo para poder demostrar todo lo que tú eres capaz de realizar. En el amor va a ser una semana de autoconocimiento que te va a permitir darte cuenta de algunos aspectos de tu personalidad que dificultan tu vida de pareja. Siempre crees que tienes la razón y esa es la causa principal de tus frecuentes peleas con tu pareja. Virgo, tú quieres imponer tu voluntad a toda costa y eso es faltarle respeto a tu compañero o compañera sentimental. Reflexiona y cambia, pero hazlo rápido porque hay alguien que está muy interesado en robarse a la persona que tú amas. La salud no estará muy fuerte para ti, Virgo, durante los próximos días. Por ese motivo, los planetas te recomiendan que le prestes atención a cualquier signo de malestar que pueda darte tu cuerpo. Tu carta del tarot es el carro. Si estás pendiente de alguien con quien ahora mismo no tienes la relación que deseas, esta carta te dice que pienses bien si te conviene volver al estado anterior o si realmente es la persona adecuada. Tu frase de poder, Virgo, es la siguiente. Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Tus números de la suerte 5, 13, 18, 20 y 22. Libra, durante esta semana recibirás un mensaje o una llamada mediante la cual podrás concretar aquello que tanto has deseado durante los últimos meses. Puede ser dentro del plano laboral o bien referido al área sentimental. En el área de los negocios y las finanzas, será una semana un poco riesgosa. Debes cuidar mucho tu dinero porque estarás influenciado negativamente en ese aspecto. Tu mejor opción será no realizar ninguna operación financiera o entrega de dinero durante las próximas dos semanas. Es aconsejable, Libra, que no tomes decisiones importantes durante esta semana. Si te han hecho una propuesta para un nuevo trabajo, evalúa bien la proposición, pero no tomes ninguna determinación hasta la próxima semana. No te aceleres, Libra. Actúa lo más tranquilo que puedas e intenta, sobre todo, adaptarte a las situaciones nuevas y no resistirte a ellas. En el terreno del amor, las personas de este signo van a vivir días muy importantes. Has terminado desde hace un tiempo una relación que fue muy importante para ti, pero esta semana, finalmente, Libra, comprenderás que no tiene ningún sentido seguir insistiéndole a tu expareja para que regresen. Él o ella ya no quiere estar a tu lado y aunque sea doloroso entenderlo, esto te va a permitir seguir hacia adelante. El fin de semana, Libra, quizás te vayan a invitar a una reunión o a una fiesta en donde vas a poder encontrarte con amigos o compañeros de la escuela o la universidad que quizás hace mucho tiempo no ves. A esa reunión va a asistir una persona que te va a traer muy malos recuerdos y con quien has estado soñando en las últimas noches. Los planetas te recomiendan, Libra, que no vayas a dicha fiesta o reunión porque podría producirse una situación que te va a lastimar mucho a nivel emocional. Tu carta del tarot, Libra, es la rueda de la fortuna. Es importante que tengas en cuenta que para poder disfrutar de la vida hay que ser consciente que no todo puede ser cosas buenas. La vida se compone de buenos momentos pero también existen los malos momentos. Tus números de las suertes para esta semana, Libra, son el 5, el 11, el 21, el 17 y el 32. Tu frase de poder sigue corriendo, no dejes que tus excusas te alcancen. Escorpión, esta semana en el área de los negocios será una semana ideal para que realices mejoras con el fin de optimizar tus proyectos. Hay algo que está entorpeciendo el funcionamiento interno de tu empresa. Tienes que detectar el problema y solucionarlo porque de lo contrario, Escorpión, esto te va a traer graves perjuicios económicos en un futuro muy cercano. En el área laboral, esta semana se iniciará un ciclo muy favorable durante dicho periodo. Vas a poder crecer laboralmente y ocupar posiciones más elevadas. Aprovecha las próximas semanas en focalizar tus esfuerzos hacia el cargo que siempre has ansiado ocupar porque cuentas con un gran impulso astral que te va a permitir alcanzarlo. Por otra parte, si recientemente has pasado por la amarga experiencia de quedarte sin empleo, toma con calma las decisiones que impliquen aceptar un nuevo trabajo. El trabajo llegará a tu vida, pero si por angustias te precipitas, existe el riesgo de que asumas compromisos de los que luego vas a tener que arrepentirte. En el área del amor, Escorpión, vas a estar muy preocupado debido a que vas a notar algunos cambios en el comportamiento de tu pareja y quizás estos cambios te van a hacer sospechar que pueda haber otra persona en la vida de la persona que tú amas. Tus sospechas son reales. Aparecerá alguien que va a cautivar a tu pareja, pero no pertenecerá como tú supones al ámbito laboral, sino a tu propio círculo de amistades. Tu carta del tarot es la muerte. El destino lo escribimos cada día y tú vas a lograrlo si pones todo de tu parte sin venirte abajo. No será cuestión de suerte, sino cuestión de esfuerzo. Tu frase de poder, ninguna vida está completa sin un toque de locura. Tus números de la suerte, 2, 13, 14, 17 y 20. Capricornio, vas a recibir durante los próximos días mucha energía de parte de la luna y esto te va a ayudar a aclarar un poco la perspectiva que tienes sobre algunos asuntos y de esta forma vas a poder tomar decisiones un poco más acertadas. En el área de los negocios, va a ser una semana con muchos obstáculos. Tú te vas a esforzar mucho, pero no vas a poder avanzar y las dificultades serán tantas que comenzarás a pensar seriamente en abandonarlo todo. Capricornio, ese sería un error muy grave. Soporta la crisis con valentía porque vas a recibir una ayuda divina que va a llegar en el momento que más lo necesites. En el área del amor, has decidido darle una segunda oportunidad a tu pareja. Sin embargo, las cosas no están funcionando como tú esperabas. Tu desafío es olvidar el pasado. Los problemas en tu relación se producen porque tú evocas permanentemente esas situaciones que tanto dolor te causaron. Capricornio aprende a olvidar y entonces podrás disfrutar nuevamente de tu vida sentimental. El fin de semana vas a tener una vida social y familiar muy activa. La vas a pasar súper bien, pero vas a tener algunos encuentros con una persona un poquito indeseable. Usa tu sensatez y tu prudencia y no respondas antes las provocaciones o los comentarios maliciosos. En el trabajo también tienes muchos retos. No dejes que los comentarios negativos de tus colegas envidiosos te intimiden. Confía en ti, en tu criterio y en tus capacidades. Tu carta del tarot es el colgado. Los miedos a no conseguir tus deseos y tus ambiciones te paralizan y lo que hacen es que no fluyan las energías como tienen que fluir y esto se está convirtiendo en una tendencia en tu vida. Tu frase de poder, aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo pie. Tus números de la suerte, 3, 6, 7, 17 y 18. Acuario, vas a comenzar la semana sintiéndote optimista y lleno de energía. No obstante, se van a cruzar en tu camino personas pesimistas que se quejan de todo y que critican todo. Aprende a poner límites, Acuario, para que ese tipo de personas no interfieran con tus energías. En el área de los negocios será una semana en la que deberás poner a prueba tu paciencia acuariano. Va a surgir una excelente oportunidad para que tus proyectos puedan crecer. Tú no vas a querer, por supuesto, perder esta oportunidad y vas a intentar moverte rápido. Sin embargo, algunos de tus socios no estarán de acuerdo y se van a oponer. Por muy frustrante que sea, deberás manejarte con calma y planificar una estrategia que te permita llevar a cabo tus planes. Acuario, en el trabajo vas a tener que valerte muchísimo de tu intuición con el fin de determinar en quiénes puedes confiar y en quiénes no. Si tú logras discernir adecuadamente, vas a poder alcanzar tus máximas aspiraciones profesionales sin ninguna dificultad. En el área del amor, Acuario, esta semana lograrás demostrarle a la persona que tú amas a través de hechos y no de palabras lo que tú sientes. Esto provocará que tu pareja vuelva a confiar plenamente en ti y que la relación pueda avanzar y consolidarse. Es una semana excelente para aquellas personas que sean de este signo y quieran ser padres porque la presencia de un planeta beneficioso te va a dar esa oportunidad. Durante los próximos siete días hay unas ondas cósmicas que también son buenísimas para reconciliaciones y para olvidar las viejas rencillas. Sobre todo a nivel familiar. Tu carta del tarot Los enamorados. La mejor forma de ir cambiando el destino es ir adelantándose al mismo y tomando las decisiones correctas en cada momento. Tu frase de poder Si te sientes perdido en el mundo es porque todavía no has salido a buscarte. Tus números de la suerte 6, 8, 18, 19 y 24. Pisces. Comenzarás la semana con un mal recuerdo sobre un incidente de tu pasado el cual te va a estar atormentando durante la misma. Los próximos días Pisces serán ideales para alejar definitivamente esos recuerdos y no permitir que vuelvan a agobiarte ni a empañar tu presente y mucho menos tu futuro. Tu economía va a lograr equilibrarse esta semana debido a un ingreso inesperado de dinero. Sin embargo aprende de tus errores Pisces y no hagas compras innecesarias porque si no de esta forma vas a volver a desequilibrar tu presupuesto. En el trabajo eres súper creativo pero sientes que tus iniciativas no son bien comprendidas. También aquí hay alguien que tiene mayor jerarquía que tú que está constantemente saboteando todos tus proyectos. Eso no debes animarte Pisces sino todo lo contrario. Tu talento y capacidad han despertado la envidia y el recelo no solo de tus colegas sino de tus jefes. No te desesperes continúa trabajando como lo has hecho hasta ahora porque tu oportunidad de lucirte llegará antes de lo que tú crees. En el área del amor has tenido muchísimas malas experiencias en el pasado sin embargo el presente se presenta mucho más auspicioso. Finalmente Pisces has encontrado a la persona que puede darte todo lo que tú necesitas para ser feliz. Es el momento Pisces de sanar las heridas de amores pasados y disfrutar plenamente junto a la persona que amas y también de todas las bendiciones que hay en tu vida y que esta persona te puede dar. Tu carta del tarot el emperador la paciencia y el saber hacer deben ser en estos momentos tus mejores aliados para obtener lo que tú deseas. Tu frase de poder siempre que dudes apaga el ruido y escucha tu corazón. Tus números de la suerte 4, 15, 23, 24 y 26. Hasta aquí el horóscopo del 4 al 10 de septiembre del 2022. Les deseo una semana feliz llena de paz y bendiciones y nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Los espero el próximo domingo aquí en este podcast del Nuevo Herald.